En todos los negocios existen objeciones, todos los que estamos aquí alguna vez hemos tenido gente que nos ha dicho cosas que no sabemos cómo responder. Hemos perdido cierres por tener clientes que nos han dicho una u otra cosa que no sabemos cómo combatir. Así es que hoy te voy a dar un entrenamiento que te va a dar los tips para romper las objeciones más comunes, las que a mí me han dicho en estos seis años de carrera y que te va a ayudar a ti para que puedas tener cierres mucho más efectivos con todos tus clientes. Punto número uno, hay que entender que en todos los negocios hay objeciones, en todos los negocios va a existir objeciones. El problema no es que existe una objeción, el problema es no saber qué decir frente a la objeción. Ejemplo, si yo voy a vender casas, si yo estoy en la industria inmobiliaria y quiero vender departamentos, etcétera, voy a tener objeciones y va a venir gente que me diga, es que el departamento está muy grande, está muy chiquito, está muy lejos, está muy cerca, tiene muchos cuartos, tiene pocos cuartos, está muy caro, es muy barato, tiene plusvalía, no tiene plusvalía, etcétera. Va a haber objeciones. Entonces, chicos, ¿qué se acaban de dar cuenta? Sin importar en qué negocio estés, van a existir objeciones. El problema no es que existan estas objeciones, el problema es que no sepas qué decir. Así que primero, si eres emprendedor, acepta que vas a tener objeciones el resto de tu vida. Punto número dos, el que pregunta, domina. Para que tú puedas ganar en una negociación, el que tiene el control y el que tiene el poder es el que tiene la pregunta correcta. Si tengo la pregunta correcta, tengo la respuesta correcta. Así que el que pregunta, domina. Para que puedas cerrar un negocio, tienes que entender el negocio como una conversación en la cual el que mejores preguntas y más preguntas hace y mejores argumentos maneja, más rápido puedes cerrar. Y punto número tres, yo te recomiendo que si vas a construir un negocio, no le convenzas a nadie de que entre a tu negocio. Cierra. El entrenamiento que vas a tener hoy te va a servir para cerrar, pero no para convencer. Si tienes a alguien que te bota más de dos o tres objeciones en una misma conversación, no quiere hacer el negocio contigo, simplemente quiere fastidiar. Así es que no pierdas el tiempo y más bien trabaja con la gente que solo tiene dudas y necesita una pequeña aclaración. Entonces, para poder cerrar un negocio, tengo que entender qué es un negocio. Y un negocio se grafica como una línea recta que va a ir de un punto A a un punto B. Esta línea tiene parámetros en los cuales se puede manejar la negociación. Estos parámetros son los límites de los cuales la negociación no puede salir. Entonces, ¿qué es realmente un cierre del negocio? Un cierre del negocio es cuando yo logro llevar de A hacia B y aquí se cierra el negocio. Vamos a decir que voy a vender una casa, un carro, lo que sea. O sea, el momento que yo arranco la negociación, estoy en mi negociación, estoy en mi presentación, estoy en mi venta. Y lo que va a pasar es que va a surgir la objeción. Y la objeción es que el prospecto se quiere salir de la línea. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Devolverlo a la línea. Él sigue, viene una siguiente objeción, quiere salirse de la línea. Mi objetivo es devolverlo a la línea. Sigue la negociación, quiere salirse de la línea. Y mi objetivo es llegar al cierre. Entonces, acuérdate de esto que te voy a decir a continuación. En la objeción está el cierre. Porque si tú le aclaras la duda, se cierra. Ejemplo. Viene aquí y me dice la objeción, su duda. Aclaro la duda. Y la duda la aclaro con una pregunta. Y el momento que él me da la respuesta, ¡boom! Viene el cierre. Una vez dicho eso, ¿cuáles son las objeciones más comunes que tenemos en nuestro negocio? La primera, yo creo que la que a todos nos han dicho es, ¿eso es pirámide? Recuerda, ¿cuál es el principio? El que pregunta domina. Así es que tú tienes que tener la pregunta correcta. La respuesta que yo normalmente le doy a la gente que me pregunta, ¿eso es una pirámide? Es, ¿y qué entiendes por pirámide? Y cuando hago esa pregunta, la gente apenas en ese momento se pone a pensar en lo que está diciendo. ¿Por qué la gente habla? Porque ha escuchado cosas. No porque conoce cosas. ¿Cuál es tu ventaja? Tú tienes información, tienes argumentos. Por eso mi tip fundamental siempre va a ser, ¡capacítate lo más que puedas! Entonces, si la pregunta es, ¿eso es una pirámide? Mi respuesta es, ¿qué entiendes por pirámide? Y la gente se queda pensando y ahí va a decir, casi siempre la respuesta de todos es, ¿eso es donde tú vas metiendo gente y ganas? Yo le digo, ajá. Y donde el de abajo nunca se gana más que el de arriba, ¿cierto? Y me dicen, sí. Y le digo, exacto, como en un empleo. Y acuérdate de esto, si voy a hablar mal, hablo mal de mí. Y habla de tu experiencia. Yo, por ejemplo, les digo, exacto, como en un empleo. Mira, por ejemplo, yo trabajaba en un banco. Y el que hacía todos los informes era yo, el que trabajaba era yo, el que iba los fines de semana era yo, el que se quedaba hasta tarde era yo, el que sabía todo el manejo del área era yo. Pero nunca me ganaba más que mi jefe. Y mi jefe nunca se ganaba más que un gerente. Y el gerente nunca iba a ser el dueño. Te pasa lo mismo y la gente dice, sí. Digo, eso es un esquema piramidal. Donde la punta es más pequeña que la base, y el que está arriba siempre se gana más que el que está abajo. Esto, en cambio, es una red de mercadeo. Y en una red, el que más clientes tiene es el que más gana. Si esta semana tú tienes 12 clientes y yo tengo 3 clientes, tú te vas a ganar 3 veces más de lo que yo me gané. ¿Te parece justo? Sí, ok. ¿Te gustaría arrancar entonces? ¡Bum! Rota la pregunta. La segunda. Eso es una estafa. Si has hecho este negocio y has presentado esto a más de 10 personas, ya por lo menos alguien te ha dicho, ah, pero eso es una estafa. Si alguien te pregunta, ¿eso es una estafa? Recuerda, el que pregunta domina, ¿cuál va a ser mi respuesta? ¿Y tú qué entiendes por estafa? La gente apenas se pone a pensar y dice, o sea, que pierdes plata, que te roban. Y yo les digo, exacto, ¿cómo entiendes tú que funciona este negocio? Y ahí se ponen y se quedan pensando y normalmente no tienen que contestar. Y es ahí donde yo les digo, porque mira, este negocio funciona así. Yo te vendo unas aplicaciones, tú pagas 200 dólares y te llevas 4 aplicaciones. Apenas pagas, las tienes en tu teléfono. Tienes el acceso a la web, tienes tu password, tienes tu usuario, tienes el escáner, tienes la academia, tienes todo lo que tú quieras. Y ya lo tienes en tus manos. Pagaste 200 dólares, te llevaste los productos. ¿Dónde está la estafa? Y normalmente ahí te empiezan a decir, no, pero es que yo pensaba, es que a mí me dijeron, es que yo creía y no sé qué. Y yo normalmente ahí le digo, tengo una pregunta, ¿tú eres de las personas que cree en los chismes o que cree en los argumentos? No, en argumentos. Ok, lo que yo te estoy diciendo es cómo funciona. Porque yo no te estoy diciendo en base a lo que me contaron, te estoy diciendo en base a lo que estoy haciendo. Te hago una pregunta más a ti. ¿Tú crees que yo te involucraría a ti en algo en lo que te podría hacer daño? No. Entonces, si tú sabes que esto funciona como te estoy diciendo, si tú sabes que yo te involucraría en algo que te puede hacer bien, ¿te gustaría arrancar de esa manera? ¿Sí? Ok, listo. Boom, rota la de la estafa. Tercera. Hay dos muy comunes. Esta y la cuarta. La más común que viene a continuación es, no tengo dinero. No tengo dinero. Sí. ¿Te gustó el proyecto? Sí. ¿Te gustó el producto? Sí. ¿Quieres arrancar? Sí. Ok. Pero no tengo dinero. Cuando a mí me dicen no tengo dinero, la verdad tengo varias formas de contestar, pero una de las más rápidas es preguntarles, ¿y cómo se siente? Y normalmente se quedan en shock. ¿Y cómo? Y les digo, claro. ¿Quieres arrancar en el negocio, verdad? Sí. ¿Me dices que no tienes dinero? Sí. ¿Cómo se siente eso? O sea, mal. ¿Te gustaría salir de ese sentimiento? Sí. ¿Estás consciente que si sigues haciendo lo que venías haciendo antes, no va a cambiar tu resultado? ¿Cierto? Sí. Si empezamos a trabajar juntos, ¿tú crees que podría mejorar tus resultados si yo te apoyo a ti? Sí. Ok. Si yo te ayudo a arrancar este negocio y te enseño cómo conseguir el dinero, ¿lo harías? Sí. Perfecto. Y ahí es donde yo le explico a la gente cómo arrancar. Ok. Entonces, ahí quiero que me entiendas que esa es la primera respuesta. Cuando me dicen no tengo dinero, yo les pregunto, ¿pero sí te gustaría arrancar? Sí. Si yo te enseño cómo empezar en este negocio sin poner dinero tuyo, ¿de verdad estarías dispuesto a estudiar y a trabajar y a esforzarte para que te vaya bien? Sí. ¿De verdad? Ok. Te voy a enseñar cómo nosotros hacemos con la gente que no tiene dinero y que quiera arrancar este negocio sin dinero. La inscripción cuesta 200 dólares. Vamos a hacer una lista de la gente que a ti te quiere y la gente que a ti te aprecia. Ok. Vamos. Hagamos una lista. Y la gente escribe su lista ahí. Tíos, padrinos, familiares, amigos, etc. Ok. Llámales, por favor, y les vas a pedir prestado a cada uno de ellos 20 dólares. Y dicen, ¿20 dólares? Sí. Dile que necesitas para una inscripción, que necesitas para un libro, que necesitas para una matrícula, que necesitas para una materia, lo que sea. 20 dólares. Pregunta. Alguien, cuando tú le pides prestado a alguien 20 dólares para una inscripción, un libro, una matrícula, etc. Si es un tío, un padrino, una madrina, ¿te apoya o no? Sí. Ok. 10 personas, 20 dólares. Conseguimos los 200 dólares. ¿Sabes cuál es la mejor noticia? Nadie te cobre esos 20 dólares. Así es que así, vas a arrancar sin dinero. Lo mismo completo, esta segunda parte, la completo con la primera. Cuando les pregunto, ¿cómo se siente no tener dinero? Y me dicen, ¿se siente mal? ¿Quisieras cambiar esa realidad? Sí. Si te enseño cómo arrancar sin dinero, ¿lo harías? Sí. Ok. Vamos a hacer esto. Así es que esa es la mejor manera, bajo mi concepto, de decirle a la gente cómo arrancar cuando no tiene dinero. Y la tercera que yo creo que te puede servir es, cuando me dicen, está chévere pero no tengo dinero, yo les digo, es que yo creo que por eso mismo deberías hacerlo. Yo no te invité porque te sobre dinero, yo te invité porque yo creo que puedes hacerlo. Cuando a mí me presentaron el negocio, yo no tenía dinero, pero hay dos tipos de personas. Los que no hacen nada porque no tienen dinero y los que salimos adelante porque no tenemos dinero. La pregunta es, ¿quién eres tú? El que se queda quieto o el que sale adelante. El que sale adelante. Ok, entonces, vamos, consigamos, llamemos, ¿quién te puede ayudar? Chicos, de todas maneras, la falta de dinero solo es una creencia y cuando la gente rompe la creencia, alcanza el resultado. Boom. Cuarta, no tengo tiempo. Ok, esta yo creo que es la más típica junto con no tengo dinero y no tengo tiempo son las dos más comunes que hemos escuchado en toda nuestra vida. Y que yo he escuchado en los 40 países que he podido visitar, no tengo tiempo y no tengo dinero en todos los idiomas y en todos los acentos posibles. Así es que, no tengo tiempo cómo se rompe haciéndole entender esto a la gente. Cuando a mí me dicen, no tengo tiempo, yo les digo, mira, cuando a mí me presentaron el negocio, yo estudiaba y trabajaba. Y yo era el perfil perfecto para decir, no tengo tiempo. Pero a mí la persona que me presentó me dijo, Gus, ¿cuántas horas al día crees que tiene la gente más rica del mundo? Yo le dije, 24. ¿Y cuántas horas al día tiene la gente más pobre del mundo? 24. Entonces hay una sola cosa que Dios nos dio por igual a todos, el tiempo. Hacerte rico, hacerte pobre, no tiene que ver por cuántas horas tienes en el día, tiene que ver por cuántas prioridades tienes en el día. Yo te invité porque creo que eres una persona que sí puede sacar dos horas para construir un negocio. De todas maneras, brother, si no tienes dos horas en el día, ¿no tienes una vida o sí? Y la gente cuando escucha eso, reflexiona y le dices, si tendríamos la posibilidad de hacer tiempo para empezar a construir progreso para ti, ¿lo harías? ¿Sí? Ok, ¿estás listo para empezar? Ya, vamos, yo te enseño. Boom. Y así le va rompiendo las objeciones. Recuerda que la gente solo se da tiempo para algo que es importante para ellos. Y tú vas a hacer que ellos vayan viendo que esto es importante cuando vas rompiendo sus objeciones. Chicos, quiero que me entiendan una cosa. Hemos visto las cuatro más comunes, pero estas cuatro comunes son muy comunes porque la gente las habla, no porque en verdad les pasa, sino porque lo han escuchado. Para la gente es muy normal decir, eso es pirámide, eso es estafa, aunque no tengan ningún conocimiento. Es normal decir, no tengo plata, porque toda la gente que ellos conocen no tiene plata. Y es normal decir, no tengo tiempo, porque la gente que ellos conocen vive sin tiempo. Cuando aclaras esto en su mente, los que quieren emprender dicen, es verdad y quiero arrancar. Boom. Quinta, ahí siempre ganan los mismos. Y cuando a mí me dicen, pero es que ahí siempre ganan los mismos, yo les digo, la verdad, sí, ahí siempre ganan los mismos. ¿Por qué esto funciona como cualquier cosa en la vida? Y me dicen, ¿cómo? Le digo, claro, mira, ¿has ido al gimnasio alguna vez? Sí. ¿Quiénes son los que hacen músculos siempre? Los mismos. ¿Has ido a la universidad alguna vez? Sí. ¿Quiénes son los que siempre tienen buenas notas? Los mismos. Hay un grupito en el gimnasio de fortachones, hay un grupito en universidad de estudiosos, y también acá hay un grupito de gente exitosa, que somos los mismos. ¿Pero qué características tienen? ¿Sabes por qué en el gimnasio siempre hacen músculos los mismos? Porque son los mismos que siempre van a entrenar. Son los mismos que pase lo que pase, se alimentan bien, y son los mismos que siempre están consistentes en el ejercicio. En la universidad, ¿quiénes son los que tienen buenas calificaciones? Los mismos que leen, los mismos que estudian, los mismos que van a clases, los mismos que hacen los deberes. Y en esto, ¿quiénes somos los mismos que siempre hacemos dinero? Los mismos que nos capacitamos siempre, los que trabajamos fuerte, los que aprendemos y los que tenemos carácter para hacer lo que haya que hacer. Yo te invité porque creo que puedes ser parte de los mismos. ¿Crees que podría ser parte de los mismos? ¿Sí? Ok, ¿estás listo para arrancar entonces? Y cerrado. Sexta, ahí solo hay que meter gente. Yo les pregunto, ¿a dónde? Y siempre se quedan así. O sea, hay que meter gente. Y yo les digo, ¿a dónde? Y como se quedan normalmente friseados con la respuesta, yo siempre les explico esto. Y les digo, no has hecho negocios antes, ¿verdad? Y cuando tú haces esta pregunta, la gente se queda así, normalmente no contesta. Y tú tienes que seguir antes de que contesten. Entonces, yo les digo, no has hecho negocios antes, ¿verdad? Porque yo antes de hacer negocios también preguntaba lo mismo. Yo pregunté lo mismo cuando arranqué. Pero yo entendí una cosa. ¿Te has dado cuenta de que todos los emprendedores, toda la gente que pone empresas, tiene el mismo concepto? Necesita hacer dinero, ¿ok? ¿De dónde llega el dinero? De los clientes. ¿Y todos los clientes qué son? Gente. Ahora, si tú te pones una discoteca, ¿qué necesitas? Meter gente para que consumen la discoteca. Si te pones un restaurante, ¿qué necesitas? Meter gente para que comen tu restaurante. Si te pones un bar, ¿qué necesitas? Meter gente para que tomen tu bar. Si te pones una ferretería, una panadería o cual lo que sea, ¿qué necesitas? Meter gente para que consuma tu producto. Este negocio es igual. Si tú lo ves así y a eso le llamas meter gente, pues sí, yo lo llamo conseguir clientes. ¿Te gustaría aprender cómo conseguir clientes presencial y vía online para que puedas montar una tienda rentable? ¿Sí? Ok, estás listo para empezar. Séptima. Conozco a alguien que no le fue bien. Cuando a mí me dicen, o sea, sí, está chévere, está bonito, está interesante, pero tengo un amigo, tengo un primo, tengo un conocido que no le fue bien. Estuvo en eso y no le fue bien. Yo les pregunto, ajá, ¿y sabes por qué no le fue bien? Y ahí se ponen recién a pensar. ¿Por qué? Cuando la gente se mete a un gimnasio y sale gorda del gimnasio, ¿le fue bien o le fue mal? Le fue mal. ¿Pero por qué? ¿Porque el gimnasio no funciona? No, porque ellos no funcionaron en el gimnasio. Como yo entiendo esto, yo sé que la gente que salió del gimnasio gorda y dicen, no, no, la verdad, no, 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 me funcionó mucho ir al gimnasio, nunca explican por qué no les fue bien. Y la gente tampoco pregunta. Entonces, lo único que yo hago es despertar conciencia. Y les digo, ¿y sabes por qué no les fue bien? Y dicen, no, o sea, me dijo que ahí estuvo, pero que no, que no ganó, que no recuperó, que no fue lo que le ofrecieron, no sé qué. Y yo le digo, verás, se me hace súper extraño porque en cambio yo conozco más de 8000 personas que les ha ido bien. Y yo las conozco. Y trabajo con gente que le va bien. Y normalmente a la gente que no le va bien, sí hay varios que no les va bien. Pero es porque, como en todo en la vida, no se dedican, no estudian o no trabajan. Entonces, mira, te voy a decir por qué puede ser que a alguien no le vaya bien en este negocio. Porque sí hay gente que no le funciona. La primera es porque nunca se capacitó. La segunda puede ser porque no trabajó. O la tercera puede ser porque no hizo caso a las asesorías que se le daba. ¿Cuál crees tú que haya sido la de tu amigo? Y normalmente ahí dicen, no, de ley, de ley no había, no, de haber estudiado, de ley no, no se capacitaba. O lo más probable es que no haya trabajado mucho porque sí es medio dejado, sí es medio perezoso, sí es medio bajo. Y ellos mismos lo dicen. Y ahí es cuando yo les contesto. Pero yo te invité a ti porque yo creo que tú sí estarías dispuesto a estudiar, a trabajar y a dejarte guiar. ¿Cierto? Sí. Si esto es así y es lo que tienes que hacer para que te vaya bien, estarías dispuesto a empezar, boom, listo, cerrado. Ocho. Ya sé cómo funcionan esas cosas. Cuando a mí me dicen, ya sé cómo funcionan esas cosas, yo les digo, ¿qué cosas? Hay ahí esas cosas, esas cosas que me estás explicando. Y le digo, ¿pero qué cosas? ¿Sabes cómo funciona el mercado de divisas? ¿Sabes cómo funciona el sistema de marketing digital? ¿Sabes cómo funciona el manejar un negocio online? ¿Sabes cómo funciona el posicionamiento de una marca? ¿Sabes cómo funciona este sistema? ¿Has estado antes en eso? No, no, pero yo sé cómo funcionan esas cosas. Le digo, pero es que, ¿qué cosas? O sea, esas cosas. Le digo, es que si no me logras explicar ni siquiera qué cosas son, no sé cómo puedes decirme que sabes cómo funcionan esas cosas. Porque yo voy seis años haciendo esto y te puedo decir, hasta ahora yo creo que no sé a profundidad todo de cómo funcionan estas cosas. Pero sé lo que se necesita para poder ganar bien. Entonces, por eso me sorprende que tú me digas que tú sí sabes cómo funcionan estas cosas. O a qué cosas te refieres. Y ahí la gente se queda, o sea, no, no, a lo que me refiero es a que yo sí he escuchado. Ah, has escuchado. Ok, pero que he escuchado no quiere decir que lo hayas estudiado, ¿cierto? Y que lo hayas estudiado no quiere decir que lo hayas hecho. Y que lo hayas hecho no quiere decir que seas un experto. Por eso se me hace extraño, porque hay personas contadas en el mundo que pueden decir que saben cómo funcionan estas cosas. De todas maneras, si tú sabes la idea básica de cómo funciona esto, sabes que hay gente que gana dinero, sabes que se puede hacer dinero desde casa, y sabes que puedes crecer exponencialmente con pocos costos fijos. ¿Cierto o no? Y aunque no sepan, te van a decir, sí, ok, si ese es el negocio, ¿te gustaría arrancar? Sí, ok, arranquemos. Boom, y cerrado. Nueve, eso es solo para desocupados. Cuando a mí me dicen, ah, es que eso es solo para gente que no ha estudiado, eso es solo para desocupados, es para gente que no tiene que hacer, yo le digo, ok, ¿qué te hace decir eso? ¿A quién conoces que ha hecho esto? Me dicen, o sea, y mis tías. Y yo le digo, a ver, a ver, espera. ¿A quién conoces que haya hecho esto y que le esté yendo bien? Bien, de verdad, ganando más de seis cifras por año, 100 mil al año. Eh, no, 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 no conozco. Ok, entonces, ¿estás consciente de que no tienes un punto de referencia como para decirme qué perfil podría ser bueno para esto? O sea, no, pero es que yo he visto, es que, es que, pero te estás basando en pocos ejemplos, ¿cierto? ¿Sí? Ok, mira, yo te voy a contar en mi experiencia porque yo voy en estos seis años y yo estudié cinco años de administración de empresas. Y lo que yo te recomiendo ahí es que tú uses tu testimonio a tu favor, ¿ok? Y si no tienes tu testimonio, usa el testimonio de cualquier persona que tú conozcas acá. Sin embargo, yo le hago entender esto a la gente. Y yo les digo, yo estudié cinco años de administración de empresas, pero si yo habría conocido esto antes de estudiar esos cinco años, no los habría estudiado. Y aunque me llamen desocupado, si un desocupado se puede ganar más de 100 mil al año, ¿es un buen desocupado o no? ¿Sí? Ok, mira, te voy a ser sincero. Esto es como otra carrera, pero es una habilidad y hay que desarrollarla. Toma cinco años que te vuelvas un experto. Solo hay una diferencia. En una carrera son cinco años estudiando, en los cuales en estos cinco años, ¿cuánto dinero te paga la universidad por estudiar? Nada. En estos cinco años, también vas a estudiar los mismos cinco años. La diferencia es que conforme vas avanzando, la universidad aquí te va pagando mientras vas progresando. ¿Cuánto le cobras? Depende de ti. Así es que depende de qué tanto tú te esfuerzas, qué tanto trabajas. Por eso, nosotros acá tenemos gente que es jovencita, 18 años ganando 18, 19, 20 años ganando más de 100 mil dólares por año. Y tenemos abogados, arquitectos con más de 30 años ganando más de 100 mil dólares al año. Empresarios de más de 40 años ganando más de 250 mil dólares al año. Así es que en realidad, yo no catalogaría esto como una profesión destinada para alguien con un perfil académico, sino con un perfil mental. Si tú tienes ganas de aprender y de trabajar, puedes hacer mucho dinero aquí. ¿Tú eres una persona así? ¿Sí? Ok, cerrado. ¡Bum! Y última. ¿Qué me garantiza que voy a ganar? Y yo les contesto, ¿y a mí qué me garantiza que para mí va a valer la pena trabajar contigo? Y se quedan así. Y me dicen, ¿cómo? Digo, mira, si tú arrancas, pagas 200 dólares, a mí me pagan 25 dólares porque tú empieces. La verdad, eso a mí no me va a hacer rico. Pero yo voy a tener que dedicar tiempo y energía para que a ti te vaya bien. Te voy a enseñar, me voy a sentar contigo, voy a trabajar y vamos a construir juntos. La pregunta es, ¿qué me garantiza a mí que trabajar contigo va a valer la pena para mí? Normalmente se quedan en shock, no contestan y dicen, O sea, no, es que yo sí voy a trabajar, yo sí lo voy a hacer, pero ¿a mí qué me garantiza que voy a ganar? Le digo exactamente lo mismo que me acabas de contestar ahorita. Que vas a trabajar, que vas a estudiar, que te vas a dedicar. Brother, en este negocio hay gente, todos pagamos 200 dólares, pero no todos terminamos ganando 200, 500 o 600 dólares. Puedes ganar mucho más o mucho menos, depende de ti. Así es que la única garantía de que aquí te vaya bien, eres tú. Lo que te puede garantizar que vas a entrar en un lugar donde sí hay mucha posibilidad de que te vaya bien, es que dentro de esta organización hay más de 8000 personas haciendo dinero todos los días y a todos ellos ya les fue bien. La pregunta es, si a ellos les fue bien, ¿es probable que a ti te vaya bien? ¿Sí? Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿qué me garantiza que trabajar contigo va a ser bueno? ¿Estás dispuesto a estudiar y a trabajar? ¿Sí? Listo, vamos a empezar. Y ahí empieza. Chicos, como acaban de ver, estas son las 10 objeciones más comunes que yo he tenido en mis 6 años de carrera. Y si tú te vuelves un experto, te tengo una buena noticia. Porque estas son las mismas objeciones que recibes en Quito, Ecuador, en Miami, Florida, o en Buenos Aires, o en España, o en Italia. Son diferentes idiomas, diferentes acentos, las mismas creencias. Eso quiere decir que si aprendes a contestar estas 10, vas a poder hacerte rico en cualquier ciudad del mundo que quieras abrir mercado. Y lo más importante, si te acabas de dar cuenta, lo que más funciona para romper una objeción es la actitud con la que tú contestas.